hola dios los bendiga las señales cósmicas de joel 231 cuando el sol se convierte en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de jehová han estado ocurriendo y se ha hecho frecuente en estos los últimos años la señal del cielo de la noche del domingo 20 y lunes 21 con el eclipse lunar total la luna de sangre llamada sorprendentemente la super luna de sangre de lobo un eclipse con nombre de película de terror la cual se verá más grande debido a su 10% de cercanía con la superficie terrestre este eclipse total de luna si bien astronómicamente el fenómeno comenzará el domingo 20 de enero del 2019 su desarrollo principal se producirá en las primeras horas del lunes 21 de enero este evento cósmico con un extraño nombre de super luna de sangre del lobo es un presagio realmente de lo que viene el color sangre recordemos en la palabra de dios nos indica guerra así nos los dice cuando leemos los cuatro jinetes del apocalipsis cuando se abre el segundo sello cuando sale el caballo bermejo o alazán o rojo es cuando pasa que se quita la paz en toda la tierra apocalipsis capítulo 6 versículo 3 y 4 será una casualidad que hayan escogido este extraño nombre de la super luna de sangre del lobo en un eclipse de medianoche y que sea un mensaje subliminal del juego de cartas iluminati del nuevo orden mundial que predice los eventos finales y que en su agenda cuando el señor donald trump ya inició su retiro de las tropas de los estados unidos de siria dejando solo a israel y el camino libre a los enemigos de israel que ya están establecidos en siria como es rusia gogi y magog irán persia hezbollah isis de lo cual nos advierte se que el capítulo 38 y ese que el capítulo 39 junto con el salmo 83 amos capítulo 1 jeremías capítulo 49 una cosa le debe de quedar claro que los hay 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 que profetiza la bendita palabra de dios la biblia vienen ya como nos lo dice y advierte apocalipsis capítulo 8 versículo 13 y en el vídeo que tenemos con el nombre de 31 de enero 2018 la gran señal ahí explicamos qué influencia tienen los eclipses y su efecto con la nación de israel y el mundo entero y que en este año vuelve a coincidir con en la fiesta del árbol el tubishvat el día del año nuevo del árbol en israel y recordemos que la biblia en mateo 24 32 nos describe que la higuera el árbol es israel y este tema ya lo hemos explicado invitamos y exhortamos a ver los vídeos que tenemos para que sepa qué sucede y qué efectos se tendrán ya muy próximamente en el 2018 exactamente lo que explicamos ocurrió con los conflictos que enfrentó israel con los grupos terroristas jamás en la franja de gaza hezbolá tanto en líbano como en siria donde destruyó sus almacenes de armamento que tiene ya en sus bases en siria y los ataques que tuvo contra irán y que siria en su defensa entró y cometió el grave error de derribar un avión ruso y hace pocos días aparecieron ya las fotos satelitales del depósito iraní de armas que fueron destruidos por la aviación israelí en damasco y que es otra señal que la destrucción y el juicio a damasco se acerca como nos lo dice isaías capítulo 17 pruebas contundentes de que estos conflictos están ya a gran escala y escuche hace horas a dos días de que suceda este eclipse lunar total de luna de sangre de lobo el primer ministro israelí benjamín etanyahu amenazó con redoblar la ofensiva sobre siria si irán mantiene su presencia en la región benjamín etanyahu fue más allá y advirtió a irán salgan de siria rápido no dejaremos de atacar escuchó bien no van a dejar de atacar y la respuesta vino inmediatamente de irán donde le responden a netanyahu mantendremos todas nuestras fuerzas en siria así como lo escuchó ahora sí el que tenga oídos oiga como nos lo dice la bendita palabra la biblia porque este eclipse de super luna de sangre del lobo será visible en varias partes del mundo desde américa isla de pascua áfrica europa y no le quede la menor duda que ésta será la señal cósmica de las grandes señales que nos advierte lucas 21 versículo 11 25 y 26 para los eventos finales que están ya por iniciar y si lo duda y para que se dé cuenta que esto se va a intensificar y que se va a reincrudecer en el medio oriente y que traerá una cadena de efectos al mundo entero pues nada más escuche lo que acaba de decir el señor donald trump para medio oriente donde va a proponer un estado palestino en cisjordania de acuerdo a la información que la prensa internacional está dando el plan de paz de donald trump daría el 90 por ciento de cisjordania a palestinos y va a dividir jerusalén aquí se va a cumplir sacarías capítulo 12 versículo 3 y joel capítulo 3 versículo 2 y esta destrucción global vendrá cuando se diga y se firme ese tratado de paz y seguridad que está ofreciendo el señor donald trump cuando se cumpla primera de tesalonicenses 5 3 que vendrá la destrucción repentina y que es una alerta para la iglesia como nos lo dice primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 4 que no estamos en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón y este pacto del siglo como le llaman es el pacto de paz y seguridad de lo cual nos alerta a la palabra de Dios que cuando digan no dice que cuando se logre paz y seguridad y si las autoridades de israel dicen que estados unidos presentará su plan de paz después de las elecciones de abril pues ahora sí el que tenga oídos oiga lo que dicen las autoridades israelíes y lo que dice su plan de paz y seguridad de donald trump de lo cual ya hemos hecho mención en vídeos anteriores escuche queremos un acuerdo que sea un gran acuerdo para los israelíes y un gran acuerdo para los palestinos estados unidos está muy involucrada para ayudar a facilitar un acuerdo de paz que sea aceptable para ambas partes voy a hacer todo lo que esté en mi poder para ayudar a forjar ese acuerdo y sin duda jerusalén es uno de los puntos más sensibles en esas conversaciones estados unidos apoyará una solución basada en dos estados jerusalén es uno de los puntos más sensibles en esas conversaciones estados unidos apoyará una solución basada en dos estados apoyará una solución basada en dos estados Porque sobre todo nuestra gran esperanza es la paz. Ese deseo universal que ya hacen todas las almas humanas. Con la acción de hoy reafirmo el compromiso duradero de mi gobierno para conseguir un futuro de paz y seguridad en la región. Con la acción de hoy reafirmo el compromiso duradero de mi gobierno para conseguir un futuro de paz y seguridad en la región. Paz y seguridad. El tiempo de gracia se acaba y el desenlace final está por comenzar. Si va a dar la voz de alerta a sus seres queridos, a personas que aprecia, hágalo ya. Y ayúdenos a compartir este video por lo urgente y el poco tiempo que nos queda para buscar de la gracia de Dios. Y esa misericordia de Dios solamente puede venir a través de nuestro Señor Jesús, Yeshua. Porque los eventos están por iniciar y venir. Y que Dios en su misericordia nos tome sirviéndole, compartiendo su bendita palabra. Oramos porque Dios los guarda y bendiga siempre y los utilice en estos últimos días de gracia. Si Dios quiere y nos lo permite nos vemos en otro video. Y si no mejor porque entonces ya volamos a nuestro encuentro con nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, que significa nuestro Señor Jesús viene. Si ven Señor Jesús. Apocalipsis 22.17 El tiempo se nos ha acabado. Raúl, ¿serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios? Con mucho gusto. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos allegamos a ti, pidiéndote que tu Santo Espíritu, hable a todas las personas que vean este programa. Confórtalos mi Señor. Y dale sed de escudriñar tu bendita palabra, para que caminen conforme a tu voluntad. Y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios, donde va llegando este programa. Te invito, si nunca has confesado a Jesucristo, tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y si tú eres, repite después de mí. Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Desde hoy me rindo a ti. Quiero que tomes control de mi vida, y desde hoy quiero que tu Santo Espíritu, obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transformame, para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Y desde hoy, te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y prepárame, para ese día glorioso cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego, en el precioso y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón. Que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto. Al igual que un parco allá, él vendrá, como un ladrón en la noche volverá, su gloria en las nubes, si veremos. Amén. Amén. Amén.